Y en medio de llantos y expresiones de dolor fueron sepultados en San Juan de la Maguana los restos del profesor Julio César Jiménez, quien era director de la escuela del Batey y del cual fue encontrado asesinado y quemado en la misma comunidad. Gran consternación ha provocado la muerte del docente en la sociedad sanjuanera, la cual clama, gritos, que se haga justicia. Mientras que el director regional oeste de la policía, Radamés Aquino Reynoso, dijo que esa institución resolverá el caso e hizo un llamado a los asesinos del profesor a que se entreguen por las vías que crean del lugar. Nosotros sí le vamos a pedir a él que vaya en paz, pero ¿sabe cuándo? Cuando el que cometió ese hecho, sea él o ellos, ellas o ellas que cometieron ese hecho, pague en frente a la justicia, pague en frente a este pueblo. No vamos a descansar hasta que su verdugos estén sentados en el banquillo de los acusados. Y que a ellos se les condenen con la máxima pena. Que se entreguen por la vía que ellos entiendan del lugar. Que busquen una persona que ellos entiendan, sean un sacerdote, un periodista, uno de los derechos humanos, para que eviten derramamiento de sangre. Si no se entregan, nosotros lo vamos a apresar y vamos a pelear en el lugar que ellos quieran, en el terreno que ellos quieran. El profesor Julio César Jiménez permaneció durante varios años como docente en la comunidad del Batey, donde era querido por la mayoría de los que allí residen.